Emprender en algo nuevo, diferente y exclusivo puede ser abrumador. Por eso Reciclear ha diseñado la mejor metodología para que puedas ir de cero a profesional en poco tiempo. Y esta es la oportunidad perfecta para que te conviertas en un experto creando y diseñando agendas exclusivas, personalizadas y elegantes y poder generar altos ingresos semanales. En nuestro programa de agendas con Recina irás paso a paso desde cero para crear agendas increíbles. Únete ya a nuestro programa y recibe una beca del 70%. Solo por tiempo limitado. No te lo puedes perder.